Bueno, vamos a ver hoy un ejercicio de trabajo abdominal en TRX. La musculatura principal implicada es el recto abdominal, el oblicuo mayor y también un poquito los flexores de cadera. También al tener una posición mantenida de brazos en tensión, hay mucha musculatura implicada de manera auxiliar. Así que es un ejercicio funcional, muy completo, con muchos músculos unidos. Ahora vemos cómo se coloca Maru, ¿vale? Veis que cruza los pies, ¿vale? Y ahora, para colocarse en la posición de inicio de trabajo, apoyo de brazos como en push-ups, extiende y ahora flexión de cadera, rodillas bajo la boca del estómago y extiendo. Flexiono lentito y extiendo con el control sobre la zona abdominal constante, ¿vale? Ahí no podemos fallar. Muy bien, tenemos otra posible variante en este trabajo para polarizar en los oblicuos, que es, como vais a ver ahora mismo, trayendo las dos rodillas hacia un lado con el mismo control que antes y alterno hacia izquierda y derecha, las dos rodillas. Polarizamos el trabajo en los oblicuos, ¿vale? Es un gran ejercicio con una intensidad media elevada y un trabajo sobre el TRX muy cómodo, sobre todo muy efectivo. Muchas gracias.